a la izquierda no quiero ver a un tío doblado venga, seguimos a la izquierda ahí nos pasó el tío costito y a la izquierda seguimos seguimos a la izquierda más largo a la izquierda eso es más largo a la izquierda le cabe más largo a la izquierda vamos a mi cabeza más largo a la izquierda vamos a mi cabeza más largo a la izquierda vamos a mi cabeza chuchamos arriba y para la izquierda siguiendo a la izquierda más largo a la izquierda a la izquierda a la izquierda la cabeza mi cabeza se viene a la derecha pero vamos a la derecha seguimos a la derecha seguimos a la derecha seguimos a la derecha seguimos a la derecha 2 3 ¡Gracias!